Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dragon Age 2 Y lo hemos sacado justamente por aquí en la misión Desacuerdo en la que Anders parece ser que ha descubierto que el templario Ser Alric Intenta convertir a todos los magos de Cedas en tranquilos y hay que buscar una solución para eso, hay que evitarlo a toda costa Porque los magos sinceramente no se merecen eso, así que vamos a buscar esa entrada secreta que nos ha dicho Anders que está por aquí en la ciudad oscura Porque uno de sus, porque los amigos, porque sus amigos magos quieren hacerlo para, ¿qué cojones? Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué me atacáis? Mira, ¿por qué me atacáis, tío? ¿Por qué me atacáis nada más empezar el puñetero capítulo? De verdad, ¿eh? ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué os he hecho? Hala, tomar por saco ya, hombre, coño Está aquí abajo Está justo aquí Sí Estoy listo, Anders Obviamente Anders se viene, Aveline se viene y Barrick se viene Obviamente Esto es importante Esto es importante, ¿eh? Los templarios son despacables Ellos se preocupan de la lucha Así que destruyen nuestras mentes en vez Voy a evitar coger cosas porque no me hace falta ya el dinero ni nada, tío Simplemente con seguir hacia adelante jugando y ya está Eso, acercaos Que de gente, macho Eh, ¿cómo vas a llegar ahí, hijo mío? Vale, perfecto Es que encima Los templarios son como unos adictos, tío Son como drogatas Los templarios son como unos puñeteros drogatas, tío Con lo del lirio y todo eso Venga, Hawk Los tienes aquí ¡Hala! ¡Hala! Joder, con el túnel sí que es largo Un cadáver Pensé que podría tener algo Madre mía, tío Aquí hay demasiada gente, ¿eh? En todas partes siempre hay gente Madre mía Ya está Me echaba más gente aquí, ¿eh? Pero bueno, los túneles son largos Seguro que hay más Vamos por aquí Vale, llegamos A la misión Oh, Dios mío Está poseído Oh, Dios mío No, no, esto es su lugar No podemos... No, 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 no No, no, no me great I'll do شيho Me atraso That's correct Once you're tranquila You'll do anything I ask No What are you doing To that girl? Estos fiendes nunca se enfrentarán a una maja. ¡Vamos! ¡Queda uno! Vale, ya está, ya no queda ninguno. ¡Vamos! ¡Vamos a tener todos los últimos templos para estos abusos! ¡Está terminado, Anders! ¡Están todos muertos! ¡Todos uno de ellos sentirán que la justicia se muestran! ¡Vamos de mí, demon! ¡No soy demon! ¿Estás uno de ellos, que me llamas así? ¡Anders! ¡Esta chica es una maja! ¡Nos rescuimos a ella de ser tranquila! ¡Vamos! 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 ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! A ver qué tiene ser al... Papeles de Alric, mira. A su excelencia, a la divina Justinia. Soy plenamente consciente de que tú y la caballero comandante Meredith habéis rechazado mi propuesta, pero te pido que lo replantees. Los magos de las marcas libres se escapan a cualquier control. Su cifra se ha duplicado en tres años y han encontrado la manera de infiltrar a sus abominaciones en nuestras filas. No es posible contenerlos. La solución de los tranquilos es nuestra respuesta. Hay que convertir en tranquilos a todos los magos que alcancen la mayoría de edad. Convivirán en paz y seguirán siendo útiles. Una estrategia perfecta. Es el mejor modo de asegurarse que los magos obedezcan las leyes de los hombres y del Hacedor. Como siempre, sigo siendo tu obediente servidor, Ser Otto Alric. ¡Qué hijo de puta, eh! Maldito hijo de puta, tío. Maldito hijo de puta. Bueno, Alric ya está muerto. La tensión entre magos y templarios cada vez está más alta. Supongo que Anders estará en su clínica, digo yo. Anders estará en su clínica, digo yo. Sí, tiene pinta de que sí que está en su clínica. No está en el grupo. Así que estará allí. ¿Qué nivel somos, por cierto? Somos 11, casi 12, eh. Hostia, eh. Aquí está. Trap. 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 Trrap. Trap. 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 No estarás necesitándome eso ya. Esto es todo que Sir Ulrir tenía. Parece que el solucionado empezó y terminó con él. Déjame ver eso. ¿Pero qué pasa? ¿Se larga? ¿O qué? ¿Se larga? No, no se larga, puede seguir con nosotros Pues es que se ha ido del grupo y ya está Vale, pues entonces, una vez ya completado esto Vamos a ver a Aveline A ver qué es lo que quiere A ver, está aquí con nosotros, ¿no? Pero hasta que no lleguemos, como digamos, a su zona Si no llegamos a su zona, no querrá hablar con nosotros Así que no puede hablar con nosotros Así que vamos a ir a su zona Hablemos con ella a ver qué es lo que le ocurre ¿Tengo más correo? Vamos a mirarlo Si ya lo leí todo De matcha Quería darte las gracias para ayudar a mi hermano Ah, vale No pasa nada Es la hermana del templario que hice fuera de cámara Ahora sí, vamos a ir al torreón Y antes de hablar con el vizconde Hablemos con Aveline Hablemos con Aveline primero A ver qué es lo que necesita Esa es diferente aquí, Capitán Esa es como familia Hablemos con Aveline primero Hablemos con Aveline primero Hablemos con Aveline primero But this is a different need of the guard and its captain And you're doing very badly at that no questions part You need me for something as simple as this I protect many people Citizens well beyond the men and women I command But who do I really know besides you I need a friend to do this It's a short list It must be something important if you're going to all this trouble That's none of your business That seems abrupt Even for you I already regret this I'm not about to make it worse by Exposing unnecessary facts You can accept that or not But that's all I can say Okay Very well, Aveline If it means that much Thank you And please hurry back with his reaction I appreciate this, Hawk I really do Okay Strangely, this is the best place in the city for working... Guardman Donnick Sir R. Hawk It's been some time You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it I see your uncle now and then on my patrols But we don't talk No real effects from the ambush, I trust They got me pretty good, I'll admit But they fared worse, so I can't complain Guard is a good career if you're careful A short one if you're not And the captain makes sure we're careful This is for you It's apparently very important I'll take you at your word It's a copper relief of... Marigolds? Ah, and it helpfully says so Marigolds Well, how crafty Is there a meaning to this that I should know? Just keep it I'm sure it's more than it seems It would have to be Right I'm sure we both have things to do Of varying import Sir R. Hawk That was awkward What was Aveline thinking? Pues en qué le gusta a este tío, ya está Si es que le mola Tranquila, hija So, how did Donnick react? As one might expect when confused I thought it was clear Metal is strong Copper age is well Flowers are soft I've clearly gone about this the wrong way Don't talk to him again Just take this The patrols for next week Post it to the roster and just Listen Really? Just walk over there and post the roster? I want his honest reaction Without the captain present You could just have him hauled off This isn't about an accusation I can put in a report and explain I need someone unofficial All right Posting the roster just over there I need to know exactly how he reacts That's key Thank you Ay Hija She do a lot better to just get this fellow alone in a room Life too short Sí Le iría mucho mejor si hace eso Hey, Donnick ¿Quién pucker has been greasing to get Hightown? ¿Qué? You're aft I'm working dockside on those smugglers Says here you're guarding the square Always been a make-work job that one You someone's pet Check your eyes It's a mistake Says the pet You have got to be kidding me What did I do to get that post? Intenta protegerle Pero no le está saliendo bien Donnick thinks I'm punishing him But Hightown has a safe patrol, a reward You wanted his reaction All right I can fix this I need I need three goats And a sheaf of wheat You'll take them to his mother Yo creo que ya está bien, ¿no? It's a dowry tradition Maybe it will smooth the process I think my jaw just landed in the deep road somewhere Not a word, dwarf I wouldn't dream of mocking your unconventional courtship Aveline You know you can talk to me What am I to say? That a grown woman can't speak her mind I've been focused on being captain for so long That's all I know It can't be a complete mystery You were married once, right? That was a long time ago It was easier More seemed to be I can't imagine you having trouble speaking your mind The guards are in my care I hurt when they hurt But Donnick I want him to know that I feel But if something happened to him Something already happened And he's fine If it made sense, I wouldn't need you I feel paralyzed I hate it Sounds like you're ready to move on It's been four years since Wesley Stop trying to protect me I've made my peace You'd want me to live Si What makes Donnick so special When someone closer to you might be interested Ay, mierda, no quería darle a eso, eh Nothing Not a thing Not rich Not the most skilled I dare say He's not even the best looking But he's Something He's not like the others If any of us could choose It'd be so much easier Mierda Es que no quería darle a esto Quería darle a algo normal So you've been by yourself Since we came to Kirkwall I am diligent On behalf of my men And I've neglected Many other things Ay, díceselo, ya está I can drag him in here Right now Just say the word Oh And how would that look The captain ordering Her guardsmen to To It wouldn't help There are places In this city Where no one cares That you're captain What? Just go out somewhere Like it's that easy What? Too simple Tell Donick Invite him to the hanged man Don't tell him about me Make something up It's a surprise Or just you Or a group Anything to get him there He's not like the others I don't want him to think He's meeting the captain Uff Esto va a ser complicado, eh Este día está mosca En plan ¿Y pa' qué? 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 Este ya está en plan ¿Sabes? En plan ¿Por qué? Allí Vale, vámonos Al horcado ¿Y ahora qué? Tiene que ser de noche Tiene que ser de noche There were supposed to be others coming, right? Plans change Apparently Right Look I should really, um Just Give it a moment Ay, Dios mío Another round Make her yes Que incómodo, tío ¿Cómo que no? Ay, la madre que la parió Dios, qué incómodidad Ay, mía Ay, la madre que la parió I couldn't do it What did he say? He thinks I arranged this To get to you I'm an idiot If you were that far gone You'd have hidden from the start Would it have ended any worse? I need to talk to him But I'm a mess But I'm a mess unless I'm on patrol I'm good at that Killing high women Doesn't exactly provide An intimate setting, though And I'm tired Of embarrassing myself I think you're onto something there But I can't fight and talk I'll clear the way And you can see if he's the one You're too good at this Is it any wonder you've all but taken high town You clear the route up the wounded coast Oh, Dios mío, de verdad If you've got something to say Just spit it out Are you sure you want to encar... Madre de Dios Lo que hay, lo que hay que hacer, eh Por un colega Lo que hay que hacer por un colega Oh, cheer up, Blondie You're making me cry just looking at you Venga, tirando Don't You made a mistake, it happens I almost killed a girl You've killed 254 by my last count Plus about 500 men If you want to die ¿Qué coño, Mavaris, tío? It's not the same Why? Because this one you feel bad Maybe that's the problem Espera, ¿a más gente? Mavaris, tío ¿Por qué hay Mavaris salvajes aquí? Subo de nivel Eso está bien Hasta el 13 nada Hmm So, this route's pretty quiet Yes, and it's a real nice night for an evening As you say, Captain Yes, as I say Ah, coño, chale huevos She's bad at this Madre mía, tío Pero sí, es malísima como yo Es malísima como yo Yo también soy malísimo en este tipo de cosas, ¿eh? No creáis que yo Yo soy malísimo Yo para confesarme Hostia No puedo Yo soy como Aveline Me rajo en el último segundo Y paso ¿Sabes? Y que le den Venga, hombre ¿Quién queda? Este ¿Quién ha subido? Nadie ¿Quién ha subido? Yo soy peor, Aveline Pero bueno Yo soy peor, Aveline Pero bueno Mucho peor No, hombre Pero es Mavari Esclavistas Piratas Aquí de todos, ¿sabes? Vaya patrullita Ahí está el mago Hasta luego El mago El mago, el mago, el mago Hasta luego Ahora se han subido de nivel Atributos Vale Ya estamos al 30 Hala Y tú Voy a subir tu magia al 30 Y tu constitución Hala Hecho Bueno, guardsman Good patrol I think we're done And I Hawk What a surprise What are you doing here? Aveline Hawk Don't I Think You'll Come Around Once It's All Out In The Open Would Someone Please Tell me What's Going On Alright I'm I'm Going To draw A picture Of Where She Wants To Touch Captain I Should Get Back To The Barracks I Thought We Were Friends Friends Sometimes Push I I Have To Fix This You'll File A Complaint Ask For A Transfer You You're Coming To The Barracks To Explain Why You Put Him On The Spot Double Time Hawk Or So Help Me Madre Mía Tranquila Señora Joder Venga Andanos Vamos Me Cago En La Puta Dios Pues Aquí Se Va Acabar El Capítulo Se Va Acabar Cuando Se Acabe Esta Misión Porque Nos Ha Llevado Media Hora Tío Después De Lo De Anders Entre Lo De Anders Y Y Esto Otra Media Hora Con lo Igual En el Siguiente Capítulo Haremos Lo De Lo Del Vizconde Porque Hostia Puta Está Durado Más Aunque Bueno Podemos Charlar Ahora Con el Vizconde Y Continuar En el Siguiente Capítulo Con lo Que Nos Diga Así 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 que De Momento Vamos Allá Yep Más Ya que Estamos En el Mismo Torreón Madre Mía El Cortejito A ver Aveline Hija Mía Que No Es tan Difícil Madre Madre Písate Mujer A ver En que Acaba Esto Parece Que Va Bien Ala Si Venga Nos Vamos Si Mejor Oh Dios Mío Que Aveline Que Un Polvete Aveline Guardsman Donick Did No 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 Ninguna De nada Aveline Hija Que te ha costado Lo tuyo Si no Primero Llama No Porque Más Más De un Polvete Puede Caer Más Tengo que Hablar Más Con ella De un Troublehawk? Parece que tienes suficiente. No sabes la mitad de eso. ¿Y por qué no te, por ejemplo? ¿Por qué no te pierdas en los problemas de esta ciudad? Claro que te hagan bien, pero pedí un título, tomas un trabajo. El guarda siempre está buscando. Eso es un poco malo, según mi record. Tal vez que me llame de ser el primer stop para que te desculpas sobre las personas como tú. Las personas como yo? El guarda siempre está hablando sobre los héroes, mercenarios, los profesores de desgrado sin propósito. Él es un clod, pero a veces... Mala podría ser bueno si la ciudad fuera un poco más estable. Vamos ahora. Te prefieres que los problemas de estar en casa. Bien, tal vez que no quiero ser completamente fuera de negocios, y no me lo quiero decirte incluso tú. Pero algunas personas, se van a seguir sin cuidado y luego actan sorprendidos cuando alguien empieza a cerrar. Hay señores de desgrado, ¿sabes? Es worth saying. Y bueno, los peligros siempre están ahí. Los peligros siempre andan ahí. Vamos a hablar con el Vizconde, ¿vale? Antes de terminar el capítulo. ¿Qué es lo que hay aquí? Vizconde, Dumar, Cortesí... ¿Y esto? Tomo maligno, conocimiento prohibido. ¿Es una secundaria? Sí, y no me interesa. Solo quiero hablar con el Vizconde. ¿Vale? Creates de spiders, caliente ansiedad. ¡Vdió! ¡Ambí con toda la calle! ¡Nos Cunarii estuvieron blameless! ¡Nos Cunarii! Un malpinto, derrumbó de zealos, probablemente hidden in the very groups I have to appease. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces verás por qué no puedo confiar a nadie con esto No sé quién beneficiaría de la lucha a Kunari, pero nos costará a todos Ofrecimiento y pérdida No, aquí Y compañeros reflejos Habla con Merrill Habla con el Senescal Brang en el torreón del Vizconde para obtener más información sobre el séquito Kunari desaparecido Vamos a hablar, ¿vale? Antes de terminar, porque llevamos 36 minutos Por hablar no creo que ocurra nada Simplemente hablemos y ya está ¿Tienes información sobre el Kunari? I am to help you, yes Viscount Dumas would appreciate discretion in this matter I would prefer that you were not involved at all But that is neither here nor there Has anyone reported this to the Kunari? Makan, no I'd be signing the messenger's death warrant He'll find out soon enough, of course And when he does The Viscount is rightly concerned that the illusion of peace will dissolve The Arishok is growing violent He might want an excuse to end this peace I suspect that if the Arishok wanted to take over, he simply would For all we fear that heretical Kune of his Its demands have done more to keep him in check than any of our efforts Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent But there is unfortunate evidence of influence on our side It sounds like you don't want them found I must think of what is best for the Viscount's office Bringing attention to such an incident benefits no one You would do nothing The Kunari are neutral hostiles at best There is no relationship to salvage by overextending ourselves on their behalf I'm having a hard time picturing the abduction of a Kunari entourage Unfortunately, they were not at their best Their swords were tied into their sheets As I advised It seemed a respectful compromise Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon I'm sure you have suspicions about what happened My concerns are well founded This could not have escaped the notice of the city guard Unless they were involved Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report You should start with one of them Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty I'm sure I don't know A hanged man Hanged man No question Right Then you know what to look for I can't imagine this has occurred without notice There is always a weak link Please keep this quiet The Viscount is under enough scrutiny as it is Vale, ve al arcado de noche para buscar a los guardias que permitieron la captura de los Kunari Muy bien, pues chicos, chicas Hasta aquí El episodio de hoy De Dragon Age 2 Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado, dislike si no Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Age 2 Hasta otra, cagales